Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a mi canal aquí Joe Napson y en esta ocasión vamos a analizar a dos jugadores en esta review de Tots en este caso traemos al señor Camara Tots y el señor Sabanier Tots dos jugadores de Alic-An Tots que salieron el pasado viernes bastante interesantes en estadísticas y a un precio bastante accesible comparado con otros Tots y en este video vamos a analizar si vale la pena comprarlos por el precio en el que están más o menos y también las alternativas que hay en cada liga en estas posiciones así que bueno, empecemos con la review y bueno, empecemos viendo rápidamente las estadísticas del señor Hassane Camara un jugador lateral izquierdo que la verdad es que hacía falta un poco laterales izquierdos franceses y este jugador viene a solucionar un poco el hueco que había en esa posición tiene medio en ataque, medio en defensa, lo cual no está mal mide 1.68 de estatura, es un jugador bastante chaparrito es zurdo él, tiene 3 de skills, 3 de pierna débil me costó el viernes 50.000 monedas jugó 5 partidos, 0 goles, 1 asistencia los provee a los dos jugadores en FUT Champions en el equipo que veían inicialmente en cuanto al ritmo, muy buena estadística aceleración 97, velocidad sprint 92 en regate en números brutales agilidad 99 y balance 99 y realmente se siente dentro del terreno de juego hay momentos en que se siente hasta como un extremo en cuanto a la defensa, buenas estadísticas en sí defensivas todo arriba de 83, lo más bajo es cabeceo pero bueno, es lo de menos y finalmente en el físico, tiene energía para todo el partido fuerza 72 y agresividad 87 la verdad, bastante buenas estadísticas para este lateral ahora vamos a ver un poco de Sabanier y bueno, Teji Sabanier, no sé si se pronuncia así un jugador de 1.71 de estatura también un jugador pequeño algo que me gusta a mí en la mayoría de jugadores medio en ataque, medio en defensa, derecho él tiene 4 y 4, un plus bastante bueno me costó 115 mil monedas el viernes 5 partidos jugados igual 0 goles, 0 asistencias en cuanto a las estadísticas dentro del juego la verdad es que tiene estadísticas brutales bastante completas, bastante compensadas todas con un promedio bastante alto en cuanto al ritmo, muy buena aceleración con 92 y buena velocidad de sprint con 81 tiene muy buenos tiros con la fuerza de tiro 99 tiros largos 92 y remates 86 los pases todo arriba de 90 en agilidad 97, agilidad 99 de balance 91 de compostura en defensa tiene intersecciones 99 entradas 89 y barridas 86 y en físico, energía 95 fuerza 73, agresividad 99 la verdad es que en cartas, digo en cartas en estadísticas, tiene números bestiales y bueno, una vez analizadas las estadísticas de ambos jugadores de ambos dos vamos a ver las imágenes y bueno, ya que estamos con las imágenes las imágenes están más que nada para que ustedes vean cómo se mueven cómo funcionan estos jugadores dentro del terreno de juego cómo son físicamente y voy a ir comentando mi experiencia con ellos para que se hagan una idea de lo que pueden llegar a rendir en su club porque lo que yo siempre menciono es que el FIFA es cuestión totalmente de estilos hablando inicialmente del señor Camara la verdad es que es un jugador bastante interesante los mejores atributos que le pueden ver es que es bastante ágil realmente como lateral al ataque hace estragos en la defensiva obviamente me gustaría que tuviera cuatro skills para cuando va al ataque de ahí en fuera me parece un jugador rapidísimo realmente por lo mismo que es tan fácil de usarlo al ataque yo lo subía mucho y aún así llegaba a tiempo a defender y en los contragolpes siempre estaba si no llegaba a estar tan bien posicionado siempre con la velocidad que tenía que se siente muy muy rápido alcanzaba cualquier ofensivo realmente el tema de la velocidad es un pro bastante bueno y muchas veces es lo que más necesitamos en un lateral que corra y este tipo lo hace de excelente manera otros atributos buenos son la agilidad como menciono es un jugador bastante ágil en momentos se siente incluso como un extremo totalmente usable pero bueno en momentos no o sea es ágil pero le cuesta el tema del tiro del pase entonces ahí le cuesta un poco más lo que no me gustó de esta carta es que no es tan bueno defendiendo si bien si roba balón intercepta hay veces que el cuerpo a cuerpo le cuesta un poco por el tema de la estatura a lo mejor de la fuerza le cuesta un poco meter el cuerpo y hay veces que no se va a quedar con el balón pero lo bueno es que tiene velocidad y que si llega a no quedarse con el balón pues se puede recuperar bastante rápido ahora y hablando de Sabanier la verdad es que es una carta que me encantó totalmente cuando estaba viendo qué jugadores probar de la Ligue 1 vi esta carta que tenía estadísticas muy buenas que tenía 4 skills 4 de pierna débil y que era un jugador pequeñito la verdad es que es eso realmente se siente muy muy bueno dentro del terreno de juego por el precio en el que está me parece una carta que pequeño spoiler vale totalmente la pena realmente el ritmo se le siente es un jugador tipo canté corralón que va a presionar a los ofensivos que va a presionar a los contenciones que lo ves corriendo por toda la parte del terreno de juego de igual manera roba bastante balón a pesar de que la defensa y el físico sean sus atributos más bajos entre comillas realmente lo hace de excelente manera se posiciona bien por lo mismo la velocidad intercepta muchos balones mete bien el cuerpo en cuanto al disparo no llegué a disparar tanto pero seguramente debe ser un buen disparo las veces que lo probé iba en la portería y no lo hacía mal en cuanto a los pases muy bien el regate pues nada que decir es un jugador pequeñito bastante ágil fácil de controlar el balón con él no tienes miedo de controlar con él porque aguanta bien el balón controla bien el balón aparte tiene skills por si te quedas sin ideas la verdad es que es una excelente carta y que me gustó mucho en general me parece que hace la mayoría de las cosas bien tiene un buen ritmo un buen disparo un buen regate es ágil es diana en defensa y realmente es una carta muy muy buena así que bueno una vez que se acabaron las imágenes vamos a hablar si vale la pena hablando si vale la pena Sabanier realmente como mencionaba creo que vale totalmente la pena es un jugador que vale unas 100 mil 120k realmente es a un precio bastante accesible y realmente no tiene tanta competencia en la liga obviamente salió el tema de Berratti de Andere Tots pero me parece que este jugador debería de rendir más que estos jugadores sin haberlos probado pero es que en verdad este jugador en comparación con otros Tots mediocampistas de otras ligas importantes que he probado marca la diferencia y de verdad se siente dentro del terreno de juego obviamente no sé si sea mejor que un Renato Sánchez que un Aguar que espero traer review pronto pero menciono que es otro precio este jugador vale 100k los otros valen más de 400 500k entonces hay que comparar un poco con eso el que le podría hacer un poco de competencia por las estadísticas que tienen podría ser Guéye pero no vería mal una dupla Sabanier Guéye aunque te quedaría una dupla bastante pequeñita pero yo creo que podría ser el que le haga la pelea en esa posición en cuanto por ejemplo Bayoko Foodbeard que es una carta bastante buena me parece que es un jugador diferente debido a que Bakayoko es alto es físico es fuerte no es tan rápido pero mete más el cuerpo es más de estar jugando en parado es un tipo de jugador diferente Sabanier es un jugador pequeñito que corre que presiona que está en todos lados del terreno de juego y Bakayoko es uno que está defendiendo que se ubica bien entonces me parece que sería una buena dupla tener un mediocampista defensivo alto y otro más pequeñito más ágil creo que podría ser una buena dupla no sé quién es mejor de los dos por el tema de que que menciono que son diferentes estilos no es una misma a pesar de que es una misma posición es un estilo diferente y no se puede comparar esa parte me parece un poco mejor que Kanté normal debido a que defiende a lo mejor no igual que Kanté pero lo va a hacer de excelente manera y aparte te da ese plus de controlar bien el balón de tener un buen disparo de tener regate y realmente es una muy buena carta si tú estás pensando en probarla pruébala creo que vale totalmente la pena probarla y ya tú mismo hacer el veredicto si te gusta o no pero me parece que es una buena opción los mejores atributos realmente es una carta muy completa ya no puedo destacar algo tiene un buen ritmo tiene un buen tiro tiene un buen regate tiene una buena defensa y buen físico a lo mejor lo más el mayor contra es el tema de la estatura que le puede llegar a costar pero al menos en los enfrentamientos que yo tuve los manos a mano los ganaba en la mayoría de los casos así que no debería ser tanto un problema pero podría ser el contra de esta carta de ahí en fuera me parece una carta muy buena bastante usable tiene 4 y 4 4 skis 4 pierna débil y realmente creo que vale la pena por el precio en el que está así que bueno esta es mi opinión sobre Sabanier si alguien ya lo probó por favor en la parte de los comentarios dígame qué le pareció a este jugador de igual manera si ustedes quieren participar en las reviews les dejo aquí abajo mi twitter en los comentarios para que me sigan o en la descripción para que ahí me comenten sobre los jugadores que ya probaron aunque no les traiga review pero por si la gente me pregunta pues darles una opinión de alguien que ya los probó así que bueno ahora vamos con el señor Cámara y bueno hablando del señor Cámara es una carta que también me gustó lo probé de defensa izquierda y lo probé de MC porque creo que por el tema de la agilidad del regate podría haber funcionado bien de MC pero como que se vuelve medio torpe o controlando el balón y le cuesta más de MC como que es mejor en espacio abierto donde pueda correr a toda velocidad que es por la banda realmente es una buena carta digo por el precio en el que está me parece un buen jugador seguramente puede bajar más de precio al ser la media más baja de Ali Khan y ser de los menos con los de menos hype puede llegar a bajar más me parece que es una buena opción en el mercado realmente no hay tantas opciones está Teo Hernández me parece un jugador muy parecido de hecho en el sentido de que es un jugador correlón muy muy rápido que a lo mejor lo que más les cuesta tanto a Teo como a Cámara son el tema de la defensa pero que tanto en ofensiva como en la velocidad lo hacen de excelente manera me parece que está al mismo nivel que un Teo Hernández 84 no me parece muy superior me parece que sí es más rápido sí es más ágil pero Teo Hernández es un poquito más seguro en el tema de la defensa de otras comparaciones por ejemplo Mendy Futmas me parece que Mendy obviamente es mejor todavía este el que salió de la liga turca pues si ya te lo hiciste quédalo quédatelo o sea no te haga no vayas por Cámara porque deben tener un rendimiento muy similar solamente que si no te rindió a lo mejor el de la liga turca el francés pues a lo mejor ahí sí pensaría en probar a Cámara para ver qué tal te parece en cuanto a Teo Hernández como menciono me parece que el de 84 es mejor un poquito mejor que Cámara pero no por mucho y obviamente el football day es mejor por las 5 de esquís y todo esto que tiene la verdad es un muy buen jugador pero Cámara no decepciona hace el mejor atributo es la velocidad lateralmente cuando lo probé lo sentí como un head davis que es rapidísimo pero con menos físico y menos defensa que davis pero un buen jugador divertido de usar realmente en ofensiva te vas a divertir dándole pases a profundidad porque lo vas a ver correr a toda velocidad por la banda es un jugador que solo vale 60 mil monedas si estás pensando en probarlo pruébalo realmente creo que vale la pena probarlo y ya tú mismo hacer tu veredicto yo siento que el mayor problema es el tema que no defiende tan bien y que de repente le cuesta un poco el tema de meter el cuerpo pero de ahí en fuera es un jugador bastante usable y que por las monedas no está nada malo obviamente no me parece como menciono el mejor jugador en su posición ya mencioné otras alternativas que están también interesantes pero si tienes alguna duda sobre esta carta de igual manera en la parte de los comentarios estaré muy atento y si alguien ya lo probó de igual manera comentenme qué tal les fue ahí abajo en los comentarios así que bueno hasta aquí llega la review de hoy espero que les haya gustado que les haya servido si les gustó no olviden dejar su like que apoya muchísimo al canal de igual manera los invito a suscribirse para que estén atentos al nuevo contenido que vamos a ir subiendo y aquí les dejo dos videitos otras reviews por si los quieren ir a ver nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós